Después de tu traición Me rompiste el corazón Y me diste las letras Pa' hacerte esta canción Después de tu traición Me rompiste el corazón Y me diste las letras Y me diste las letras Pa' hacerte esta canción Y me diste las letras Pa' hacerte esta canción Dime cómo le voy a decir a mi corazón Que se olvide de las veces que te estuve en mi colchón Te miento si te digo que por mí va a ser sencillo Olvídame de ese día que lo hicimos en el pasillo Como te acariciaba el pelo Uno arrastrábame en el suelo ¿Te acuerdas? Cuando lo hicimos en el cuarto de mi abuelo Dos maniáticos en el sexo Tú me besas y yo te beso Diablo, como tú quieres que me olvides de eso Si mi mano acariciaba en tu cuerpo Con tanta angurria Yo te tenía una tira Y te lo hacía con una furia Que déjame callarme Para recordarme Cuando tú me levantabas y me decías que te lo... Pero Dios mío ¿Qué me está pasando? No lo creo Tú me pegaste a los cuernos Y todavía te deseo Estoy peleando las cabezas Estos recuerdos me hacen daño A veces quiero llamarte Pa' decirte que te traño Que ahora recuerdo Como hacíamos el amor en el baño Si todo estaba bien ¿Por qué puto engaño? Parece que en la cama No te hacías ni conquilla Aunque el amor se lo inventó cupido Pa' verme taquillo Y me parezco y te le pejo Y me vi sin espinillas Porque el llanto fue la crema Que me limpió la mejilla Y mi corazón no es de masilla pa' que tú juegue con él Me enamoró del diablo disfrazado por él Cupido volvió a fallarme en el amor Me duele el corazón Te extraño Tú me engañaste pero todavía te amo Cupido volvió a fallarme en el amor Me duele el corazón Te extraño Tú me engañaste pero todavía te amo Karateca Tú eres una cinta negra de verdad Porque te di mi corazón y me le traté a patar Que fue por mi madurez Ni tú misma te lo crees Las mujeres pegan puertas cuando le han de querer Y lo que más me duele no fue que te fueras con él Fue que dijeras que en la cama no te hice sentir mujer Que yo era poca cosa pa' ti también me dijiste Y que lo beso y la caricia que me hiciste la fingiste Que tú estabas conmigo pa' dar vuelta en la Murano Y que cruzabas los dedos cuando me decías te amo Mira como terminamos Como pudiste cañarme después de lo que pasamos Cuando te informaste que yo amanecí en el hospital O fuimos pa' la finca que lo hicimos en el villal Mi mente le dijera a tu recuerdo que se vaya Y que nunca lo hicimos ni en la escalera ni en la playa Porque como una cebra te pasaste de la raya Después de tu tensión me rompiste el corazón Y me diste las letras pa' hacerte esta canción Después de tu tensión me rompiste el corazón Y me diste las letras Y me diste las letras pa' hacerte esta canción Y me diste las letras pa' hacerte esta canción Cupido volvió a fallarme en el amor Me duele el corazón Te extraño Tú me engañaste pero todavía te amo Cupido volvió a fallarme en el amor Me duele el corazón Te extraño Tú me engañaste pero todavía te amo Baja, tu me engañaste pero todavía te amo ¡Suscríbete al canal! Y me diste las letras pa' hacerte esta canción